Hola, soy Esteban Pabé y le mando un saludo a toda la gente colocolina por estos 88 años que cumplen. Quiero mandar un saludo a todos los hinchas colocolinos y aprovechar la oportunidad. Estamos próximos a nuestro aniversario número 88. Creo que sería lindo que lo gocen como lo voy a gozar yo. Es una oportunidad que uno no puede dejar de celebrar y ojalá estos 88 años sigan siendo de éxito y que haya muchos más. Colocolo es una cosa tan grande que hay que celebrar cada año que cumple. Hola, soy Lucho Mene, le mando un saludo cariñoso a toda la familia colocolina. Estamos de aniversario una vez más, así que muchas felicidades, que lo pasemos bien, que sea un año exitoso para todos y éxito en todo lo que emprendamos. Así que un abrazo grande y que lo pasemos bien en este nuevo aniversario.